El piropo es un arte grandilocuente que hay que cultivar con paciencia. ¿De qué habláis? Ramón me está enseñando a piropear. ¿Ah, sí? Ah, pues eso se me daba de vicio, ¿sí? Así es como llamen la atención de Ana, diciéndole cosas bonitas la primera vez que la vi. ¿Ah, sí? Azafata, este pollo está delicioso, ¿lo ha hecho usted? Azafata, ¿me trae una manta y otro valium, por favor? Azafata, ya que vamos a estrellarnos y morir, quiero que sepa... ¿Que sepa qué? Pues no me acuerdo, me hizo efecto el valium. Pero mira, hay dos modalidades básicas de piropo. Una, el de eres más bonita que... Y el de eso es un... Y no el de... Luis, ¿le importa que haga de conejillo de India con usted? En absoluto. Ve, ve, verás. Eres más bonita que un tractor recién pintado. Anda, calamero. ¿Eh? ¿No sería mejor que en vez de piropear la primera que pasa decirle cosas bonitas a su mujer? Tú no te has enterado de nada, pero si ya la tengo en casa para que voy a malgastar piropos. Anda, anda, anda. Vamos con la segunda modalidad, Luis. Cuando quiera. Sí. Eso es un cuerpo y no el de bomberos. Ramón, yo te dije que le doraras la píldora a Luis, pero me parece que te está pasando, macho. No, Julián, no es lo que parece. Estábamos ahí. Sí, eh, amigo. Que corra de... ¿Qué? No, Julián. No, no, no. Que corra de aire, Luis, que no, 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 no. Yo creo que está... No, Luis, que yo no juego a esas mariconas. No, hombre, que no, en casa. El monolito no representa a Dios. Representa un desafío para el hombre. Y a la vez, un centinela destinado a conocer hasta dónde ha llegado. Es al final, una vez concluida la alianza entre el hombre y sus herramientas, cuando debe afrontar el último desafío, su propia muerte. Y así, listo para un nuevo salto evolutivo, es como nace el niño de las estrellas. ¿Pero tú qué película has visto? Y ya qué sé. Una de esas robadas a las que me lleva mi hijo. Y si salen hasta monos. Esa, esa, esa. Vaya mierda. Incompencila. Amparo, ¿no puedes seguir así? Sí que puedo, cariño. Llevo toda la vida así y me va genial. Yo las cosas no me las invento. Lo que pasa es que aquí todo el mundo se dedica a esconder los trapos sucios. Como cuando el marido de Teresa lo pillaron vestido de mujer. Era carnaval, Amparo. ¿Y lo que él disfrutó, que no se quitó el disfraz hasta una semana después? Tienes razón, Encarna. Eres una gilipollas. Encarna no ha dicho eso. Hoy no. Teresita, Teresita, no me pinches, que como empieza a alargar, verás. ¿Tú sabes que en algunos países lo tuyo lo cubre el seguro? Darlene, permíteme que te diga, eres un petit grosier. ¿Eh? Grosier, rama, l'educata. Pues déjame que te diga, Darlene, que yo puedo ser más educada que cualquiera de vosotras y que tú la primera, porque mucho dinero, pero pocos detalles. Y perdona si he sido un poquito... Amparo, ya que tenemos este arranque de sinceridad, te diré que yo también pienso que eres una maleducada. Y si eres tan sincera, ¿por qué estás ocultando que tu marido tiene dos multas por conducir alegre? Y no me refiero a que fuera ahí cantando en el coche. Así que para elegante y educada, yo y mis santas narices. Amparo, Darlene, permíteme que te diga, tú eres incapaz de estar dos días y discutir con alguien. ¿Qué te apuestas? Mira, lo que llevo en el monedero. A ver qué va a ser... Oh, solo 500 euros. Prometo no discutir ni tener un mal gesto ni una mala palabra con nadie en dos días. Bueno, chicas, pues nada, ha sido un placer. Mañana nos vemos, ¿eh? Que tengáis un buen día. No lo va a conseguir. No conoces, Amparo. Esa por dinero es capaz de cortarse la lengua. Tú sí, ¿ves? Tú sí la conoces. Vamos allá. Una, una, una. Dos, dos, dos. Tres, tres. Cuatro, cuatro, cuatro. Y cinco, cinco, cinco. Vamos allá, muchachos. Hablando. Trío de ases. ¿Qué tenemos por ahí abajo? Poquita cosa. Nada. ¡Menuda racha! ¿Qué, echamos otra partidita, gallinitas? Sí, pero reparto yo. Como quiera, como quiera, Laredo. ¡Ay, qué joder! ¿Tiene un minutito? Es para una encuesta. Yo sí. ¿Le importaría que le hiciera unas preguntas? Es para una encuesta. A mí no me importaría. Señora, si usted fuera un producto económico, ¿qué producto sería? Mala leche condensada, seguro. Estoy harta, Marcelino. Esto de las encuestas es un currazo. Y encima mazo ingrato. Yoli, cámbiamelo. ¿Eh? ¿Qué dices, Paso? Que yo ya hice encuestas esta mañana. ¡Cámbiamelo! ¿Qué no? ¡Cámbiamelo! ¿Qué no? ¿Y así tú que te crees que no pares de insistir? ¿Voy a hacer lo que me pidas? Pues no. No sé, conmigo funciona. ¡Cámbiamelo, cámbiamelo, 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 cámbiamelo! ¡Cámbiamelo, cámbiamelo! ¡Hostia, ya! ¡Ay, anda, atrás, tú! ¡Gracias! Pues llevamos una, dos y tres. Las tres de Marcelino. Pues tendrán que aplicarse. Para pasado mañana tendrán que haber encuestado a 100 personas distintas. Por cada encuesta que falte les quitaré un día de vacaciones. No nos da tiempo ni de coña, tía. 100 personas diferentes. ¿Pero qué clase de encuesta es esta? Pues una que no te va a dejar sin vacatas. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ¿qué vamos a hacer, Yoli? Esforzarnos. E inventarnos todas las encuestas. Ahora vas a poner en práctica todo lo que has aprendido hoy. Pero Ramón, que estamos en un segundo. Ya, no veo yo el problema. ¿Que no nos van a oír? ¿Que no? Tú no sabes quién es Ramón Aparicio Aparicio. A ver, elige una. No sé. A ver, aquí hay la señorita del perrito. ¿Aquella? ¡Guapa! ¡Eres más bonita que un arado con pegatina! Mira, mira, mira. Mira cómo le ha gustado. ¿Cómo está tan seguro si ha salido corriendo? Al contárselo a sus amigas, te lo digo yo. Venga, elíjeme otra, pero un poquito más difícil. A ver, aquí hay la señorita del perrito que está cruzando el paso de cebra. Localizado. ¡Rubia! ¡Eso es carne y no lo que le echa a mi madre al cocido! ¿Ves? Mira, hasta desde aquí se ve que se ha muerto colorado como un tomate. Ahora te toca a ti. ¿Vamos? Aquí, a de ahí. Sí. Eso es un culo y no lo que le quita a mi madre al tomate. Más alto, Juanca, que no se ha enterado. ¡Eso es un culo y no lo que le quita a mi madre al tomate! Sí que sé que hasta que no se ha puesto la gorra no me he dado cuenta que era una policía. ¡Un policía, socegato! Y venía para acá. Ramón, que me deportan, Ramón, que me deportan. ¿Que Amparo va a estar dos días sin discutir? Imposible. Ha hecho una promesa y si lo consigues Rosa le va a dar 500 euros. Ya te vale, Rosa. No llevaba más. Quedaos con lo bueno, las promesas hay que cumplirlas, así que vamos a estar dos días sin discusiones. Ya una vez prometí hacer el camino de Santiago caminando hacia atrás, pero el primer día me caí por un barranco. Buenas tardes, señoras. ¿Les importa que me siente con ustedes? Muchísimas gracias, muy amables. Hola, Amparo, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias, vida. ¿No os parece que hace un día magnífico? ¿Qué tal están vuestros niños? Los niños me imagino que envíen, porque son encantadores. Claro que han salido a las madres. Amparo, no sé si te lo habrán contado, pero la del kiosco me ha dicho que llevas una semana sin pagar las chuches del niño. ¿Te hace falta dinero o te hace falta que te lo recuerden? Tranquila, cariño. Son pequeñitas cantidades que prefiero liquidar semanalmente. Hablando de tranquilidad, anoche cenarías tranquila, porque mi marido y yo vimos al tuyo entrando en el bingo. Y eran casi las dos. Sí, es que a veces baja un ratito. Él no tiene problemas en el trabajo, ni le gustan las tragaperras, pero baja a charlar con los amigos, que tiene muchas. Bueno, señoras, me marcho. Ha sido un placer hablar con ustedes. Pero claro, mi Dani está a punto de salir y quiero esperarle en la puerta como una buena madre. Au, buah. Au, buah. Hay que reconocer que discutir no discute. Es casi peor así. Amable da más grima. Señores, esto es lo que pasa si despegamos sin colocarnos debidamente el cinturón de seguridad. Yo me hago más o menos una idea, sí. Yo lo que no entiendo es como habiendo salido hacia arriba hemos caído hacia abajo. Eso se lo explico un poquito más tarde. A ver si alguien, por favor, puede hablar con control. Creo que tengo las dos piernas rotas. Yo el bazo, creo. Joé, ya no se me ocurren más nombres. Manolo, si tuvieras un hijo, ¿cómo le llamarías? Yo lo llamaría Milagro. ¿Al tuyo? Al de Manolo. Yo no sé cómo lo llamaría realmente porque me da mucha angustia pensarlo. Como no lo tengo fácil... Ya lo sé, Manolo, pero dime un nombre, uno que te mole mucho. Extremo duro. Moduro, muy bien. Y a tu hijo, extremo duro, ¿qué le parece la amplitud de la gama de productos económico? No sé. ¿Quién sería la madre? Necesitas saberlo para responder, Manolo. No, Marcelino, simplemente por morbo. Porque es que mis noches son muy largas y abruptas y me voy que no... Estoy harta, tía. Llevo hechas más cruces que un romano. Oye, ¿os quedan muchas encuestas? Mogollón, el encargado no va a dejar sin vacaciones lo que queda de contrato. Oye, es indefinido. Entonces creo que ha llegado el momento de que lleguemos a un acuerdo. No sé si me captáis. Ya sabía yo que no. Me refiero a que puedo poner a todos los pobres y refugios haciendo encuestas a cambio de un precio. Vale, muy bien, pues toma este, te doy el de las magdalenas. Qué lío lleva, Maja. Dinero, me refiero a dinero a cambio de hacer encuestas, en concreto un euro por encuesta. Marcelino, ¿y no te da vergüenza aprovecharte así de dos pobres muchachas como nosotras? Pues sí que me da. Me da la misma vergüenza que ponerme a hacer cojo en la puerta de la iglesia. Un euro por encuesta. Qué dilema, tía. ¿Sin vacaciones o sin dinero? Al fin y al cabo, lo mismo. Tranquila, Yoli. Esto solo se soluciona utilizando las armas que solo una mujer como yo sabe explotar. Marcelino. Sí. Haznos una rebaja, 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 haznos una rebaja.